Hermanos, bueno pues el día de hoy vamos a hacer unos retos que tendrán que ver con los vasos que están acá atrás Pero primero tenemos que elegir el lanzador, vamos a ver cuál es el que mejor se nos acomoda El que mejor tiene puntería o en lo que a nosotros más nos parezca Así que vamos a ver qué tal vamos con este reto de neve Este modelo es un Scravenger, a ver qué tal lanza, miren nada más, está chido el diseño Todas las demás se cargaban así de chiquichín, esta se carga diferente, miren se carga así Puedes hacerle así en una de esas, miren Dispara bastante rápido esta Esto me gustó bastante, no lo he probado, pero ya vi Y descargas una app que es un juego y lo pones acá, en la parte de acá Entonces tú estás jugando y pa, pa, pa Ahí está el número de disparos y aquí, conforme lo mueve, sé dónde están como los malos o el enemigo Vaya, tú les puedes lanzar a ellos, no tiene proyectiles, es raro, es la primera vez que veo esto Mientras el güero juega el suyo, hay otro que de dos jugadores, tienes que tener pues dos celulares, te lo pones acá, hay un sensor que acá lo tiene Juegas a darte, ¿no? con cada uno de estos, así pum 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 pum, acá te va marcando de bueno, ya le di una vez, ya le di dos veces, ya le di tres veces Como los juegos de láser, ustedes han visto que tienes que ir al parque de diversiones y que tienes que pagar tanto, no Bueno, bueno, con esta ya lo tienes todo el tiempo en tu casa y juegas a exactamente lo mismo Vean esto, se prende pum, y luego le pico acá y se empieza a hacer un sonido que es como que se carga Ok, está buena, y aparte como trae esto Puedes recargar los dardos, la diferencia de módulos con otras es que la puedes personalizar y colocarle más accesorios a tu medida Esto está muy grande, también esto te puede servir porque lo puedes llenar de dardos, entonces ¿cuántos le caen? Si le caen muchos, ¿verdad? Si ahorita tienes 6, le puedes colocar más si quieres Ok, vean esto, ¿cómo se ve? Se ve pro, ¿no? Miren así es como se ve, vean el cargador es enorme, puedes ponerle los dardos que tú quieras Y es un lanzador que a mi me gustó porque aparte se ve todo por dentro Ya la descompuse Ya la descompuse Chequen mi pose, ¿ya viste mi pose, mamá? Ese es otro lanzador que se llama Nerf Delta Trooper, que es el que se pueden hacer 3 tipos de lanzadores diferentes Más completo es este, como mayor distancia, ya está cargado, chequense nada más el tino, la puntería que tengo, así ¡Pum! ¡Uy! Soy malísimo Esta es la otra que es como más cortita, ¿no? Bueno, que es la tercera y como la que se le quita más cosas, pero sale más fuerte Esta hasta ahora es la que más me ha gustado Bueno, este es el Mega Thunderhawk, enorme, miren como un metro fácil Visto Yo mido un 80, estaban bastante grandes El dardo envenenado, le jalo Uy, es que hace chamfle ¡Soy muy malo! Pero miren, esta buena porque además le puedes bajar esto y es como si fuera pues una K, ¿no? Puede estar ahí en tu sala y pam 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 pones a los monos ¡Está muy grande! ¡Está muy muy grande! Este es el Rival hasta ahora y por mucho mi favorito ¡Soy un crack! Lo que quieras Le caben 60 proyectiles a esta, yo creo que es mi favorita hasta ahora En una de esas te lanzas una de esas en el pie y pues no te duele vaya Entonces súper súper suavecita y aparte es pan con fuerza Elegimos este que más nos gustó porque aparte como que las lanza justo a donde la quieres, ¿no? Los otros puede que tengas menos precisión y pues se te va, ¿no? Pero este tiene como más precisión, así que lo que vamos a hacer es muy sencillo El buen Jovanich, Omar y yo vamos a jugar a darle a los vasos que están acá atrás Y cada uno tendrá un castigo Así que vamos a ver cuál nos toca a cada uno y lo tendremos que cumplir Nosotros no sabemos cuáles castigos son los que están detrás o no sabemos cuáles son Pero no exactamente qué vaso corresponde a cuál castigo Así que vamos a ver qué tal nos va Bueno, vamos a ver qué tal Este trae bolitas, no es de dardos Es que tiene como un segurito Aparte trae qué, como 60 Creo que las venden por separado también, sí Cualquier cosa O sea, no le caben todo esto Ah, no, sí Ah, sí Tiene como tres hileras de bolitas Para meterlas Estarán exactas Yo creo que sí Esto es una genialidad, con eso les digo todo Uy, se ve muy bien eso A ver, mírense para acá Bueno, cada vaso tiene castigo Pero hay unos que no tienen absolutamente nada Ellos los pusieron, los colocaron Yo no sé cuál sí y cuál no Si yo le doy a uno de los que no tienen castigo Pues no me toca castigo Y así también nos da ¿Ok? Le tenemos que dar a tres vasos A tres vasos Uy 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 A ver ¿Castigo o no castigo? Sí, castigo No, ¿qué es? Cebolla No, qué asco Bueno Era de los que menos Versi, ¿ves esto? Venga Robito, miración Bien, dale bien Dale bien Sí, completa No, la burdina se rompió No, ya, ya, ya Está bien Está bien Todo bien Considerable Acá la roma Toda, toda, toda Qué asco Ya me voy a vomitar, wey No Ya me voy a vomitar No ¿Cuál es, cañón? Sí Qué bueno que no está mi Fer Porque si no, diría Guacaloja Uy Castigo Castigo Tuit manchado Uy, tuit manchado Pues bueno, vamos a hacer el tuit manchado Aquí en el lado del tuit manchado A un polinesio A los polinesios A los polinesios A los oros A los tres ¿Qué onda? Fui a su casa de terror Hubieron puesto sus videos Me dan más miedo ustedes La casa de terror de los polinesios No me dio tanto miedo Mejor hubieran puesto un video de ellos Y con eso me traumaba Rafa, Polinesios, yo lo robé Leslie Hasta el perro está verificado Listo Tres A ver, veamos que hay Nooo Y ya Ay no Uy, 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 no Ahí está Dos Creo que no sacó nada Tres A ver Qué tal ganza Bien Uno Cebolla Si señores Nosotros no quieren nada Venga Lo dejé oliendo cebolla Se murió la mano el compadre No, 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 no quedemos en eso, yo no he tomado agua, a ver que me toco, tuit manchado, tuit manchado, nada, ¿a quién ustedes digan? A Kevin, ¿a qué pongo? Kevin está saliendo en una novela, pero sale muy ocasionalmente, ¿no? Te puedes hacer por ahí. Ok, a ver, hola Kevin. ¿Qué gran participación tienes en la novela? Te llevarás el premio a lo mejor entonces. Sin duda es muy difícil interpretarse a uno mismo, ¿no? A ver si no te equivocas, listo. Ahí está, enviado. Venga, bueno, a quedarnos sin amigos. ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Meter la pierna a la tarde! ¡Eh, eh, eh, eh! Si no, listo, a esos dos vasos ahí no tenía nada. Ahí ya hizo popó. Tato, Arturo, Sisto. Ahí sí. Que se ve que trae él, está como bien sano. Toto. Ya, no, 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 no. Aparte le hizo así, o sea, le hizo como así bien. Bueno, ahora va la segunda y última ronda. Bueno, ahora voy yo. ¿Listo? Tres al hilo. ¡Pum! Tres al hilo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Casi salió doble! ¡Uno! ¡Uy! ¡Chile habanero! ¡Uy! Como ya vieron me tocó el chile habanero, lo voy a hacer pero lo voy a hacer con otra persona, no en este momento sino más adelante porque también le tocó. ¡Huevo! ¡Qué asco! Bueno, pues ya vamos a darle. ¡Delicioso! En una de esas le hago... Pero tú tienes que comer así, con cáscara, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, abrir un huevo, sí sabe. Sí sabe. Tres al hilo. Oye, ¿qué es que le quieras? Si le vamos a echar salicita. Chile habanero, ¿eh? Chile habanero, ¿eh? Chile habanero, ¿sí? ¿Listo? ¡Dos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Castigo! 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 ¡Depilación! ¡No! 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 ¡Va! ¡No! ¡Meter pierna a la taza! ¿Qué voy a hacer con la calcetita? Por eso de las infecciones fuertes y duras que hay en el... Ya quítame la calceta. Así es. Ya, mira, lavamos la taza. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te lo pones, güey. Quítate el calcetín, lávatelo. ¡Castigo! ¡Castigo a los tres! O sea, aquí se ve... Chile habanero. Chile habanero. Así es. Le tocó mi rabanaza, le insisto, Giovanni. Pero hay otro chile más. Algunos de los dos vamos a comer dos. O... Ahí verán. ¿Si tiras más? ¡Sí! 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 ¡No te vale! ¡Es como nosotros queramos! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Chile habanero! Pues no, al final fue también Omar. ¡No! ¡Bueno, ya lo sé! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya lo sé! ¡No me arreglas! ¡Tú tiraste todos los vasitos! ¡Déjelo en los comentarios! Los comentarios salen nerviosos. ¡Mira, güey, güey! ¡Hasta aquí! ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Las semillas están más en medio. Porque no son verdes, güey. Es que no son verdes, güey. No son verdes, no son verdes. Dale, es verde, no se va a decir. Dale, pues por tramposo. No, si tuyo también es rojo. También es naranja, güey. ¡Ay, hijo de mí! ¡Ay, hijo de mí! ¡No, no! ¡Venga! ¡Acábatelo todo! ¡Ah! ¡No, ahora! ¡Ya lo picó! Velo, 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 velo. Omar también le dio el rojo. ¡No! ¡Claro que sí! Yo le di al naranja. ¡Claro que sí bien, güey! A mí se me picó. Ese que no está igual que el rojito. Con la mordida y el chile ya estamos haciendo pico de gallo en el estómago. Historia manchada de pilas. ¡Eso no se vale! ¡Ah, no! ¡Faltó otro! ¡Ay, faltó otro! ¡Faltó otro! ¡Ya me manchaba! ¡Gomita! ¡Yo digo que a Gomita ya... ¡Ah, ya, ya sí! ¡Ya sé! Que la mencione, que estás enamorado de ella, y también un saludo a mis cuñados, la pisita y la pisita. ¡Y ni modo, cuñados! Bueno, va. ¡Va! Buenas tardes a todos y sobre todo a Gomita, que te mando un super beso. Eres una niña que me encanta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un bonito día. La verdad es que yo le quería mandar un beso a Gomita, porque la verdad es que pues tú sabes que te quiero mucho, me gustas bastante, Y a ver a mis cuñadas, lapicito y lapicín Los amo, bye Le voy a poner aquí corazón ¿Listo? Va para arriba ¿Sabes como hacerlo? Sí, no, no es así Yo fui experta, hazle así No, 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 es que es horrible Es horrible, es horrible Ponlo parejito, güey ¿Lo vamos a lletar en el tiempo? Yo no los voy a acompañar porque soy un amigo Porque yo no tenía ningún castigo Ándale, ándale Me la puse así, tenía que ser así Tiene que ser todos juntos, ¿eh? Ya, 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 ya Una, dos, tres Dos, tres A mí también, vean Me las voy a llevar a mi casa Voy a tener que razonarme toda la panza ¿Nos huele? ¿Qué tal nos huele la boca? No, pero mejor muerdele de aquí para que no le muerdas mucho ¡Qué rico! Aquí ¿Nunca has comido cebolla o qué? Ya pasó, ya Hermanazos, pues bueno El video estuvo, creo que bastante divertido Y también le agradecemos a Nerf por mandarnos todos estos lanzadores Vamos a regalarle a una persona a quien YouTube va a ser Pues así, la dinámica vaya Lo único que deben de hacer es poner letra por letra Así por cada comentario N-E-R-F La palabra Nerf la deben de lograr salga seguida y que nadie los interrumpa Cuando lo hagan, lean screenshot y la mandan a mi Twitter Todos los que lo logren van a participar en esta dinámica Así que no importa de qué parte del universo sean Ustedes se los pueden ganar cualquiera de estos lanzadores O más bien, no cualquiera de estos El paquete completo se lo vamos a dar a una sola persona Muchas gracias, mucho gusto, Amar Muchas gracias, mucho gusto Mi, insisto, Giovannitzke Pasen a su canal si no lo han visto Dale Cuídense mucho, hermanos Bye, bye ¡Suscríbete!